Voy a hacer un pequeño vídeo para comentaros un incidente que he tenido con un grupo hispanista de Madrid. Han censurado varias publicaciones mías en el WhatsApp y he tenido que retirarme, por supuesto. Creo que hay una serie de agrupaciones hispanistas que tienen un fondo, digamos, folclórico. O sea, me parece a mí que la hispanidad es una militancia y se trata de transformar nuestra sociedad actual conociendo el pasado y conociendo lo que fuimos. Entonces no es cuestión aquí de oropeles, de jugos florales, de excursiones. O sea, me parece que eso es para otro ámbito. Tenemos que luchar por ganar la guerra a la propaganda como la han ganado hasta ahora nuestros enemigos. Y es fundamental el papel en las redes y transmitir nuestros conocimientos, imágenes con pequeñas consignas, pero claras y contundentes. Y lo que no podemos estar es pensando que poniendo flores en un monumento va a cambiar algo porque no va a cambiar nada. Entonces creo que debemos empezar a analizar la realidad, saber en qué sociedad nos estamos moviendo, la que se nos está cayendo encima con la dictadura globalista, que quiere acabar literalmente con la humanidad, o sea, lo que quedaría ya no serían seres humanos, quieren reducir la población drásticamente, como ya han dicho tantas veces, y dejar zombies, gente modificada, gente robotizada, gente sin alma en definitiva. Y lo que no podemos estar a estas alturas y con la que se nos cae encima, pues pensando que no se puede hablar de esto y no se puede hablar de lo otro y no se puede hablar de no sé qué. No hay que hablar de todo, porque todavía no tenemos claro unos mínimos en los que podamos unirnos. Entonces aquí hay que hablar de monarquía, hay que hablar de república, hay que hablar de izquierdas, hay que hablar de derechas, hay que hablar de borbones, hay que hablar de los austrias, hay que hablar de muchas cosas. Y para eso tienes un debate largo y rico. No vale lo que digo, solo empezar, que si me voy de excursión a tal sitio, que me voy a ver el escorial, que me voy a ver tal monumento y el día de la católica me voy a comer con los amigos. Eso no es. Por ahí vamos muy mal. Entonces vamos a empezar a darnos cuenta de que tenemos que ser militantes, porque somos muy débiles, nuestras organizaciones son pequeñas y tienen que subir y tienen que fructificar. Entonces lo que no podemos hacer es estar censurándonos en nuestros pequeños grupos porque tú publicas una cosa de franco o tú publicas una cosa a favor de la república. Eso es absurdo. Y es ridículo y es no entender nada. O sea, no podemos convertir nuestras organizaciones en clubs, como les ha pasado mucho a los carlistas, que llevan 100 años mirándose el ombligo y solo hablan de lo suyo y es una cosa cerrada y están dentro de sí y no trascienden de eso. Entonces aprendamos de ese error y empecemos a abrirnos y empecemos sobre todo a conocernos y hablar de los temas que tenemos que hablar y tenemos que hablar de muchas cosas porque recién estamos empezando y este movimiento está en mantillas. Me parece que con esta reflexión es suficiente y espero que os haya servido para algo y si queréis que siga haciendo estos pequeños vídeos pues me lo dejáis ahí en los comentarios porque a mí me interesa mucho saber la opinión de los seguidores del canal y siempre leo los comentarios. Y también cesuro todo comentario hispanófono. Aquí veréis que no vais a leer barbaridades y es abruptos de nadie porque rápidamente los bloqueo. Rápidamente. En fin, un abrazo para todos y ya os digo, hacer el favor de dejar un comentario y vamos a empezar a conocernos y hablar de los temas importantes porque aquí no es cuestión de hablar de batallas y de tercios y que puede ser muy interesante pero eso no nos va a salvar la vida. Bueno, como decía, un abrazo para todos y hasta pronto.